El libro muestra este archivo, esta memoria, es un patrimonio para la empresa pero también es un patrimonio cultural y social. Contribuye al prestigio social del diseño y por tanto refuerza su carácter universitario y apuesta por la investigación. Yo valoro el resultado del libro muy positivamente en el sentido de que la producción de Roca no se había estudiado nunca de una manera exhaustiva. Yo creo que este libro es como la Biblia de Roca. La innovación es la suma de muchos esfuerzos que te van llevando hacia una dirección. Por tanto, yo consideraría que Roca es una empresa innovadora desde su creación. Este libro lo demuestra claramente. Cuando ves el libro y vas rastreando años y décadas, te das cuenta de que muchas de las cosas que se hicieron en ese momento eran muy innovadoras, eran muy pioneras. La evolución de Roca es excepcional porque en 100 años, y que son más de 100 años, ha conseguido de ser la número uno en el mundo a nivel de producción y esto significa algo muy concreto. Tienes que tener una capacidad como para saber leer lo que la gente está haciendo y necesita y tú transmitirlo. Es una voluntad de estar en todo el mundo, de ser líder en la producción de piezas sanitarias y también de hacerlo extensivo a otras líneas de producción que se verán en el futuro. Yo diría que el próspero futuro de Roca no ha hecho más que comer.